Trabajo y caña Donde el sudor del Joaquino Hacia la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega Y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso Que con Bay Segundo puso entre sus secas Ahora la distancia que está Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza ¿De qué forma quieres tú que yo detenga La sangre de amor y patria que me corre por las venas Generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y pulmón Donde el sudor del joaquino I was rolling for a minute waiting for you to go That was not clear to any of us And next time We said we were waiting for the action sign Just go action Just keep it consistent from now on, okay When you want us to go I want you to go So action in 15 seconds Over Okay Mark I'll do that for you Keep coming I can't when you're that close Watch the camera land Oh shit A little close Here we go Stop gang Nostalgia Una extraña sensación como ignoranza De esta distancia Que se interpone Que regresare bien Se supone Y eso me pone el hombre más feliz Por un segundo Ya lo canto con Bay Segundo Y yo de nuevo ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete al rindos? ¡Si! No, 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 no. That's cool. Ian, go ahead and release him. Go ahead and release him. He's going to flick him off. Action! Go ahead. Go ahead and release him. ¡Muy bien, mi amigo! Ok, hang tight. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta la colombiana, me gusta la estu, me gusta la montaña, me gusta la estu, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coluna, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Y plus Y guess Y plus Y plus Y plus Y plus Y plus Y plus Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Cuatro de la mañana. ¡Apuladí, apuladá, apuladí, apuladá, apuladí, apuladá, apuladá. ¡Ala bin, alaban, alaban, apuladí, apuladá. Action! ¡Suscríbete al canal!